¿Qué es eso? Bella tarde, querido. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué es? ¿Qué? Ay, qué mixtura de personalidades. Así es. Los estoy convocando para que vengan a ayudar a la doctora. Todos ellos van a venir acá a la Argentina, van a aprovechar el tipo de cambio, obviamente, que los va a beneficiar, porque con el dólar como está, vos viste que van a venir a comprar todo. Así que es un gran momento de la democracia. Con todos estos líderes del mundo libre que le van a dar su apoyo espiritual, porque ya no le pueden dar un... Pero ¿cuándo te convocó la doctora? Digo, la expresidenta. Bueno, yo, vos viste que voy y vengo. Permanentemente. Voy y vengo, de un lado y del otro. Dentro de la grieta voy saltando. Sos como un kirchnerista más, prácticamente. No, no, no. Soy una persona que se adapta... Sí. ...en estos momentos de crisis. Un voluble. Ah, sí. Hay que ser voluble. Un hombre amplio. Sí. Viste que hay que adaptarse, hay que cambiar todo el tiempo, hay que transformarse. ¿Cómo hace Marcelo Tinelli, por ejemplo? Hay que ir zigzagueando, bueno. La palabra sos ameboide. Ah, mira, que te recontra por las dudas. Más ameba serás vos. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por todos los líderes democráticos que, bueno... A ver, Nelson, acá me voy. La doctora va a convocar para que vengan acá al juicio. ¿Te imaginas lo que va a hacer? Me imagino, me imagino. No, todo lo que... Creo que tendría que también estar el doctor Ollarvide haciendo un pasito de baile. ¿No? Como introducción. Haciendo un acting, un show. Pero bueno, lo tenemos acá al gordito norcoreano, a Kim Jong-un. ¿Pero es eso? ¿Qué, bueno? Un dictador brutal que ha asesinado a gente. No, por favor. ¿Cómo dictador? ¿Cómo dictador? ¿Cómo? Por favor. Pero mató gente. Manda saludos. Su régimen... Es absolutamente antidemocrático. No, no, una persona... Bueno, una persona que respeta mucho a los oposentores. Uno, ninguno. Otros pensamientos, digamos, una persona... Una persona que ha hecho grandes obras en Norcorea. Sí, nada. Sí. Un saludo también a los periodistas de Corea del Centro. Bueno, y acá tenemos a Lula Da Silva, una persona honesta, trabajadora... Está preso. Que viene... Bueno, ¿y qué tiene que ver? Contenado por solución. Y bueno, está... ¿Cómo? Perseguido político. Es un perseguido político que puede dar su testimonio. ¿Cómo? Estás condenado por la justicia. Esperemos que gane a Haddad en Brasil y lo largue. Pero ya dijo que no lo va a indultar. Dijo que no lo va a indultar porque tiene que responder a la justicia. Pero qué loco viste que el candidato allá de izquierda es Haddad. Qué locura, ¿no? ¿Viste? Oh, muy gustoso vendría a saludar a mi amiga Cristina. Yo me busco el pideño, el pideño, el pideño. Está preso por el lavallato. Sí, claro. Oh, lavo plato también. Eso sí, todo. Lavo vaso, lavo todo. Como dicen en Brasil. Y está preso por un departamentito. Imagínate acá, ¿no es cierto? Es una estupidez. No lo van a meter en cana por eso, querido. Después tenemos al actor Sean Penn. Sean Penn. Que seguramente acá va a hacer una performance con Gerardo Romano, con Raúl Riva. Pero apoyó a Chávez y a Maduro. Va a venir a dar cátedra. Apoyó a Maduro. ¿Y qué tiene? Está muy bien. Un antidemocrático absoluto. No, no, no. Un actor tiene que bancar a la gente de izquierda, querido. Pero, por favor. ¿A Maduro es de izquierda? Sí, por supuesto. ¿De qué izquierda? ¿Cómo que no? Es de izquierda. Pero no lo viste el otro día festejando en Turquía. ¿Qué tiene que ver, querido? Porque de izquierda no puede disfrutar de los placeres mundanos. Parecía un oligarca, digamos. Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, es un oligarca, pero de izquierda. Después tenemos a Dilma, que también, pobrecita, está desocupada. Bueno, Dilma... También la echaron por maquillar los números... Totalmente. De la... Y acá podemos dar cátedra de eso. ¿Te imaginas? Por retocar unos números. Los números del presupuesto, ¿te acordás? La verdad que en Brasil son demasiado detallitos, ¿no? Después tenemos al amigo Correa. Otro, bueno, otro exiliado, exiliado de Ecuador. Un genio, un genio. Otro demócrata. Un autoritario contra los opositores. Un genio, un genio, querido. Un genio, por favor. Traicionado ahora por... El vicepresidente. El vicepresidente que puso él. Lenín Moreno. Claro, lo traicionó Lenín. Bueno. Mirá vos. La venganza de Lenín. ¿No? Pero ¿te acordás lo que hacía Moré? Sí. Cual Guillermo. Lo que hacía Correa. Lenín. Que además perseguía a los opositores, a los periodistas. Sí. Les ponía multa de... Incluso un caricaturista lo hizo rehacer un chiste. Sí, claro, efectivamente. ¿Te acordás? Un autoritario. A Bonil de Ecuador lo hizo rehacer un chiste. Un autoritario. Bueno, era una persona que quería corregir a las... ¿Qué corregir? ...ovejas descarriadas. Bueno, después tenemos acá, no sé qué dirá Rubín, ¿no? Sí. Porque, bueno... El Papa. ¿No? Bueno, el Papa no. El Papa por peronista. Por peronista, obviamente, que tiene que dar su apoyo. Sí. El Papa no va a venir. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te imaginas cómo? El Papa por peronista tiene que darle su apoyo. Convocándole al Papa. A la compañera. Además, hoy en día es el jefe de la jefa. ¿Por qué? Tiene que venir a... ¿No? ¿Sí? Bueno. Después lo tenemos a Evito. Sí. ¿Otro? No. Que se quiere quedar en el poder todo el tiempo. No, escuchame. Menos inflación hay en Bolivia y menos inflación que acá. Eso sí, pero... Escuchame. Este reforma la Constitución todos los años para ver cómo se queda todo el tiempo. Y bueno, ¿cuál es? ¿Tenés un candidato mejor en Bolivia? ¿Qué sabés? No puede aparecer ninguno. ¿Qué sabés? Y bueno, vivo para todo. Alguien que llegó y ahora se cree que es el Inca Atahualpa, que se quiere quedar todo el tiempo en el poder. No, no, a mí me ha chupado un Evoz. Te contestó Evoz. Después tenemos al gran Pepe. Bueno. Es el más simpático, ¿no? Es el más simpático. Es el más demócrata de todos. Pepe es absolutamente... Muchas gracias, Néstor. Sí, sí. Véngase a fumar fácil a Uruguay, Néstor. Allá está legalizado. Pepe no se quiso quedar con nada. Es decir que... Yo vivo en mi chacra solo, pobre en mi chacra. No sé si va a venir Pepe Mujica, me parece. Ese es demasiado honesto, ¿eh? No, 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 yo voy a venir a Uruguay. ¿Sí? Sí. Se van a tener que pagar el viaje. Voy a aprovechar ahora el atraso a cambiar. Me voy a comprar unos televisions. Sí se va a venir, Pepe. Claro, claro. Además que venga a Sebar Mártir. Ojalá. Que es simpático, que es campechano. Pero ese sí que... Ese me dice bienvenido. Sí. Ese eligió a alguien bueno. Sí, es buena onda. Después tenemos a, bueno... Vladimir. A Putin. Oye, oye. Y hoy, qué suerte que Mayra Mendoza le mostró un volante de la vicepresidenta y no le mostró, qué sé yo, la bandera de la diversidad, por ejemplo. Ahí. ¡Ratata! Pero Putin, ¿qué se quedó? Y después el compañero Maduro, obviamente. Bueno, va a venir a la Argentina para conseguir papel higiénico. Obviamente que... Pero estos son, salvo, bueno, todos los... Salvo música. Los amigos de la democracia. Y bueno, ¿quiénes faltan? Falta Daniel Ortega. Daniel Ortega. Falta Daniel Ortega. Otro. Falta Fidel. Otro libertad. Bueno, falta Fidel. Ya está. Ya está. Pero Ortega, que además está haciendo lo mismo que los andinistas a los cuales él perseguía. Bueno, pero él les da cariño. Cariño, sí. Sí, con balas de goma les da cariño, les da afecto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo? Estás pensando acá que otro... Mirá, alguien de la calle diría, los... Sí. Muele a palos. Bueno, pero con cariño, con aspecto. Y si es de izquierda, no es dictador, Nelson. ¡Ah! Y después estaba pensando otro más. Daniel fue de izquierda, fue un directo. Otro más, otro que está preso. Falta acá que le dé su apoyo a la expresidenta. Robledo Puch, ¿no? Estaría bueno. No, digo. Pero y vos... Ya que estamos, de paso cañazo, 8, 7, 15, escoba. Sí. ¿No? Pero es que vos lo vas a atender, pero acá hay que pagarle manutención, bien, porque... ¿Qué va a venir a cada uno de los... Todavía quedó un gronchito ahí que no encontraron, que lo tenemos que hacer circular. Pero ¿qué van a venir? Quedó un, quedó un, que todavía no pudo encontrar Bonadio, no sabe nada. No sé dónde está, entonces eso va a circular un poco. ¿Qué va a venir a cada uno? ¿Van a venir a cada uno de los seis juicios que tiene? Por supuesto, claro. Ah, van a tener una estadía larga acá en la Argentina. Sí, pero van a disfrutar de toda la Argentina. Sí. Van a tener su estadía en Otesur también. Vos calculá que está vacío. Van a venir ellos con toda la comitiva para llenarlo. Para así podemos dibujar los balances. Alconada Mon lo hizo, cuando decían que estaba todo ocupado, Alconada Mon fue y le preguntó ¿Cuántas docenas de medialunas compran ustedes para acá, para 80? Una docena. ¿Cuántos litros de leche? Dos litros. Pero ¿cómo? Hay 50 habitaciones, una docena para 50 habitaciones y se terminó la conversación. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí el personal es muy glotón. Pero bueno, los esperamos a todos estos líderes para que vengan ahora a darle su apoyo a la doctora que está sufriendo la persecución política junto a la compañera Andreita del Boca. Que creo que se van a juntar y van a pedir el dos por uno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Caso cerrado!